cocinamos a fuego lento chistorra con cebolla los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como siempre pelando las verduras en este caso la cebolla vamos a pelarla vamos a lavarla secarla y vamos a cortarla como estáis viendo ahora mismo en el vídeo en rodajitas la chistorra vamos a pinchar un poco para que entre bien todos los sabores luego lo que tenemos que hacer es poner en nuestra olla de cocción lenta la cebolla y como ya sabéis la hemos pelado lavado y cortado en rodajitas o en láminas luego vamos a poner pimienta negra molida como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor le vamos a poner un poquito de sal y vamos a mezclar bien la cebolla encima de la cebolla vamos a colocar la chistorra bien colocadita y vamos a ponerle por encima un buen chorreón de aceite de oliva y listo ya lo tenemos todo preparado ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después tenemos el resultado aquí tenéis como veis una deliciosa chistorra con su cebollita bien blandita bien jugosa y que tiene un sabor increíble esto podéis acompañarlo con unas patatas fritas y ya queda un plato de 10 para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o está deliciosa mousse de fresa o está fácil tarta de chocolate o está de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese cakes como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o esta paleta de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápido ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta chistorra con cebolla si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información